Yo arranqué el programa diciendo que para mí, voy a hablar con alguien que se pone como voluntario en esta situación de ver cuál va a ser el testeo de las vacunas. Me parece que es un héroe, pero seguramente que él no lo va a querer tomar de esa manera. Tenemos del otro lado de la línea y nos está mirando a Luis, profesor universitario y economista. Hola Luis, ¿cómo estás? Te estoy viendo. Buenos días. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, primero arranquemos. ¿Cómo fue que decidiste, que dijiste quiero ser voluntario? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Sos profesor universitario? Imagino que de alguna materia relacionada a la economía. Sí, sí, soy profesor universitario en algunas universidades mayoritariamente privadas. Y hace algunas semanas, creo que un mes, leí alguna noticia en el diario, en el diario digital, en mi celular, que estaban buscando que se iban a hacer los testeos. Busqué la información, encontré un link y me anoté. Y bueno, aquí estoy, esperando para ser inyectado, digamos, cosa que sucederá en las próximas semanas. ¿Tenés familia, Luis? Sí, sí, tengo tres hijos. Tres hijos. ¿Qué edad tenés, Luis? Yo tengo 42. 42 años. ¿Y qué, lo consensuaste con tu pareja? No sé si estás en pareja o no. ¿Con quién lo consensuaste? ¿Lo decidiste solo? No lo pregunta nadie. Fue algo completamente, no sé si impulsivo, pero sí que no lo dudé un segundo. En parte porque pienso que quizás puedo tener suerte y que me inyecten la vacuna, porque también hay un grupo, que es el grupo control, que va a ser inyectado con un placebo. Ojalá que sea la vacuna la que me inyecten y ojalá que esta vacuna sea la solución a los problemas que estamos teniendo, ¿no? O una de las vías de solución. No, no lo consulté con nadie. No lo consultaste con nadie. Pero ¿qué fue lo que te llevó? ¿Qué impulso? ¿Qué fue lo primero que te vino cuando le diste ese celular? ¿Qué dijiste? Bueno, es medio complejo porque primero no recuerdo muy bien. Yo lo que recuerdo es que lo hice impulsivamente. Siempre uno tiene esa voluntad de tratar de ser la solución a los problemas y no parte del problema, ¿no? Y la verdad que siendo una persona no joven, pero sí de mediana edad, en buen estado de salud, la verdad que daba el perfil y realmente, digamos, con la voluntad de poder contribuir a que esto se solucione. Porque, por supuesto, mis padres quizás no podrían participar en esta vacuna por tener algún problema de salud. Algunos conocidos tampoco podrían porque podrían entrar dentro de un grupo de riesgo. Yo, al no ser de ningún grupo de riesgo, dije, bueno, en algún momento hay que ponerse la camiseta y embarrarse, ¿no? Bien. Y porque, digamos, embarrarse significa que también podés imaginar que, por ejemplo, yo ya leí a algunos voluntarios que fueron, comenzaron con el... A vos te comienzan a aplicar el primer, la primera de las series, ¿no? Es un proceso, el 28 de agosto, ¿estoy bien? Sí, es correcto. Sí, en principio va a ser el 14, después lo pospusieron. Sí, son dos tandas de inyecciones. La primera es más larga porque se da un proceso en el cual, bueno, te hacen testeos, te hacen el análisis para saber que no tuviste el coronavirus, ¿no? Porque obviamente tiene que ser gente que no lo haya tenido. También por mi profesión, digamos, yo estuve poco expuesto al ser profesor, al haberse pasado todo a virtual, estuve la mayor parte del tiempo en mi casa, con lo cual no he sido un trabajador de riesgo, ni creo que voy a ser en el futuro cercano alguien que esté excesivamente expuesto, como sí puede ser quizás algún trabajador de salud. Pero bueno, en el 28 me van a dar la primera inyección. Me dijeron que eso va a durar unas cuatro horas aproximadamente, porque ahí hacen los análisis que te comentaba, también análisis de sangre y demás. Hay un montón de preguntas que hacen sobre si tuve enfermedades en el pasado o no. Yo no tuve ninguna de ellas. Supongo que eso deberá corroborarse con algún examen de sangre o algo. Y luego del screening me darán la inyección. Esto se hace en el hospital militar, ¿no? Esto se hace en el hospital militar. Me pasa a buscar un auto a una hora o 45 minutos antes del turno, por casa, y me lleva al hospital militar. Y ahí me pasaré el tiempo y después me traerán de vuelta. ¿Te hace firmar algún compromiso de confidencialidad? ¿Algún protocolo en donde vos decís, bueno, algo de lo que esté sucediendo con la vacuna no lo puedo comunicar? Lo desconozco y lo sabré cuando llegue ahí. El 28. El 28. Por ahora en ningún momento salió un tema de confidencialidad. Igualmente, bueno, habrá que ver cómo es el proceso. Eso lo veré el 28. ¿Y cómo te sentiste cuando te llamaron? ¿Cómo fue? Bueno, me sentí en parte esperanzado y con alegría porque realmente quiero participar en esto. No era solo para escribirme. Sabía que las cosas que me preguntasen sobre cuestiones que podían impedir mi participación, yo sabía que iban a ser todas un no, porque no tuve las enfermedades que por ahí impiden ser parte de estos estudios. Tampoco tengo alguna enfermedad respiratoria o coronaria como para ser rechazado, digamos. Entonces, eso realmente me dejaba tranquilo y por otro lado también yo sabía que, digamos, que es algo que quería y bueno, lo recibí con alegría de haber sido elegido. No sé cómo fue la elección. Supongo que habrá habido algún primer filtro y después habrá sido también un tema de sorteo, no lo sé. O sea que después a tus nietos lo vas a decir, yo fui parte en ese momento, ese momento de la vida y del año del mundo en donde la pandemia y que a mí me pusieron la vacuna. ¿Vas a pasar a ser un héroe en tu familia? No, bueno, no sé. Héroe es una palabra muy grande, le cabe a otras personas, ¿no? Alguna vez se me vino siempre a la mente de alguna imagen que he visto en televisión de cuando fue la guerra de Malvinas. Mucha gente proponiéndose como voluntario, ¿no? Eso me parece que son héroes que van a una guerra en serio y no alguien que desde la comodidad de su departamento decide darse una vacuna que está aprobada que a lo sumo no es perjudicial, ¿no? Esto es importante, Luis, porque uno se imagina, te ponen la vacuna y, bueno, comienzas a sentir los mismos síntomas que posiblemente pueda llegar a generar el virus. ¿Te lo planteaste en algún momento? No, no. A ver, si me lo planteé lo rechacé. Primero porque sé que detrás de esto hay empresas grandes. Las empresas grandes, yo como economista, digamos, las empresas grandes no suelen hacer estos errores, más cuando entran en estudios internacionales donde incluyen a miles de personas. O sea, porque un pequeño error, algún efecto contraindicado que lleva a algún problema, les puede ocasionar un gran perjuicio económico. Entonces, la realidad es que desde ese lado estoy tranquilo, ¿no? También es cierto que la vacuna ya pasó dos fases, ¿no? Dentro de las cuales... Están en la fase 3, sí. Claro. Dentro de las cuales una de las cosas que se mide es justamente la seguridad, ¿no? Y que no sea algo que genere efectos colaterales importantes, con lo cual los efectos secundarios son menores y eso, por supuesto, me deja tranquilo también. ¿Tenés la posibilidad de conocer o de ponerte en contacto con otros voluntarios? ¿O no hay trato entre ustedes? No conozco. Hasta ahora las comunicaciones han sido siempre por teléfono, han sido muy buenas por parte de una persona que evidentemente es uno de los que, bueno, de los que llevan a los voluntarios. Las comunicaciones han sido muy buenas. De hecho, me llaman una vez por semana para ver si estoy bien, cómo estoy, si tengo alguna duda. O sea, hay un seguimiento realmente interesante, importante, me parece. Y me imagino que si bien yo no tengo ningún miedo de... En realidad, si me dijesen iría mañana a dármela, no tengo problema en ir mañana, pero me imagino que también hay gente a la cual le van surgiendo dudas, le van surgiendo algún tipo de expectativa o de consulta que le van diciendo, ¿no? Porque justamente cuando uno cuenta algo, todos empiezan, bueno, ¿y qué pasa si...? Y entonces eso va a querer decir qué, ¿no? Y cuestiones que, digamos, uno no tiene la respuesta y le plantean dudas que después es difícil sacar. Mi duda es, Luis, vos te ponen la vacuna, ¿tenés que hacer algún aislamiento? ¿Qué haces con tu familia? ¿Qué te dijo tu mujer cuando tomaste la decisión? No, yo tengo que hacer vida normal, completamente normal. O sea, supongo que tendrá que ver con informarse de algún efecto secundario, que los efectos secundarios pueden ser hinchazón, picazón y alguna jaqueca, pero no mucho más que eso y son casos limitados, y después hacer vida normal. Supongo que se medirá tanto el efecto de anticuerpos, porque esto es un proceso en el cual las dos dosis, después yo tengo que ir cada X cantidad de veces durante dos años, ¿no? ¿Dos años? Sí, dos años, con lo cual uno de los prerequisitos es que no te vayas del país durante dos años, ¿no? Claro, claro. Y en el cual se irán viendo el tema de anticuerpos y también, obviamente, un tema de contagios. Supongo que si, por ejemplo, somos 2.000 y hay 1.000 que tienen la vacuna y 1.000 que no tienen la vacuna, si en el transcurso de un año hay 500 que tienen el placebo y 100 que tienen la vacuna que se contagiaron, quiere decir que la vacuna es efectiva a un X por ciento, ¿no? Con lo cual eso es importante más allá de los anticuerpos, ¿no? Porque quizás los anticuerpos o no son suficientes o se van decayendo con el paso del tiempo, que es una de las cosas que he oído que hoy se pone en duda, ¿no? Si una vez que uno se da la vacuna es algo que es cuánto va a durar, ¿no? Te pintó el economista ahí, ¿eh? Comenzaste con todos los comparativos y los números proporcionales a partir del impacto de la vacuna. Y por último, ¿no me contaste qué te dijo tu familia? ¿Qué te dijo tu mujer? Bueno, mis padres cuando se los dije, lo primero que dijeron a ellos es ¿Ah, y vas a cobrar por esto? ¿Y lo preguntaron muchas personas? Sí, me lo preguntaron muchas personas, ¿no? De hecho, es una de las cosas que te aclaron al principio, que te dicen No cobras un USOPER Dile que acá no hay nada de dinero Y me lo presentaban como si fuese algo negativo Y yo digo, no, ya sé, no lo hago por el dinero O sea, es lo de menos eso Con lo cual, esa fue la primera reacción Ah, bien, está bueno Después contame, me dijeron, ¿no? Todos, cómo va marchando La pregunta esta, ¿y por qué lo haces? ¿No? También surgió y también surgió la misma respuesta que es Y no te puede dar una respuesta Porque alguien lo tiene que hacer Qué sé yo, no sé Luis, y como para terminar Viste que hay muchísimas situaciones Donde podemos ver que la grieta se ha metido Que tenemos, vamos a tener casi 5.000 Desgraciadamente fallecidos en el país Esta comparación que podemos ver entre Suecia, Argentina Obviamente que es la tercera parte Suecia De la ciudad de Buenos Aires En términos de habitantes ¿Qué sentís vos transitando esta Argentina paralela? De un tipo que se pone la camiseta y dice Voy a salir a acompañar este momento que está viviendo la humanidad Y por el otro lado, algunos intereses individuales Tanto de la política, de los medios No, yo creo que esto lo tomo como algo más científico Donde no hay una cuestión política detrás Creo que también la política A ver, hay dos cuestiones La primera no es una cuestión política Sino quizás partidaria, ¿no? Donde está la grieta Y en la cuestión política Y en la toma de decisiones Y en el manejo del país, por supuesto Y de las ciudades Y de las provincias Si les va bien a los gobernantes Nos va bien a nosotros Entonces, creo que desde ese punto de vista Tenemos que tenerlo claro eso Y desde el punto de vista partidario No lo sé, realmente que esto como En qué va a derivar Yo creo que Argentina ha hecho bien En presentarse como lugar para ofrecer voluntarios Porque tiene circulación comunitaria del virus Porque, bueno, es una población relativamente saludable Con un buen sistema de salud Si bien ahora está puesto Llegando a un límite Me parece que es importante tenerlo en cuenta esto Más allá de eso Quizás mi mayor temor es ¿Qué pasa después? Porque si efectivamente esta llegase a ser una vacuna efectiva Vamos a empezar con el problema del cupo A Argentina le van a dar una X cantidad de vacunas ¿Cómo usarlas? ¿Cómo se van a usar? No hay un criterio Yo no escuché a nadie debatiendo Por supuesto, debatirlo ahora sería inútil O sería abstracto Pero después cuando haya una vacuna Va a tener que haber un criterio Sobre quién la va a recibir o no Y en eso es donde más dudas tenemos Porque ahí entran sí efectivamente Cuestiones políticas De tengo un primo segundo Que necesita de algún diputado Y quizás eso también complique después el tema Luis, te despido Te agradezco en nombre de los 44 millones de argentinos Y por qué no también del resto Es mucho lo que dije Me hacés los objetos con las cejas para arriba Pero bueno, la verdad que a mí me parece sumamente honorable Lo que estás haciendo Gracias Bueno, te agradezco mucho Agradezco la oportunidad Y también decirle a los oyentes Que bueno, esto vamos a salir entre todos Que necesitamos que cada uno asume de donde pueda Que el que trabaja Que trabaje El que atiende a los pacientes Que atiende a los pacientes Y los que quizás podemos dar una mano de otra manera Me parece que Que podemos dar la mano de esa otra manera Bueno, gracias por tu mirada Empática y humana Muchísimas gracias Luis Que tengas un buen día Y bueno, después del 28 te llamamos Muy bien Me comprometo a contarte cómo fue Un gran abrazo Hablábamos con Luis Profesor universitario Economista Va a ser voluntario A la hora de aplicarse la vacuna Ahí en el hospital Militar Dirigido por el científico Pollack Pediatra Emblema en el mundo Interesante lo que dice Que cada uno se ponga en el lugar Que se tiene que poner Sobre todo Porque es un tema científico Inteligentemente Lo despejó De todo aquello Que tiene que ver Con ciertas Nimbiedades Individualistas